Bienvenidos un día más a los talleres online para mayores que organiza la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. Hoy que vamos a hacer, vamos a reutilizar utensilios de cocina. Para ello, ¿qué materiales vamos a necesitar? Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Bueno hemos cogido una tabla de madera de cocina, vamos a necesitar también silicona, diferentes telas, tijeras, pintura, pincel, barniz, lija y piconelas o diferentes borlas y algún adorno para decorar. Pues comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es lijar nuestra tabla para quitar las imperfecciones y alisar. Una vez que tenemos lijada la tabla, con el pincel le vamos a dar para quitar el polvillo que deja y vamos a comenzar a pintar. En esta ocasión yo lo voy a pintar con pintura típica blanca. Como sabemos siempre pintamos en la misma dirección. Pues ya tendríamos pintada la tabla. Yo en este caso le he dado dos capas, pero si veis que es necesario darle otra más, se le puede dar hasta que veáis que se queda claro. Ahora que vamos a hacer, vamos a medir la tabla para ver cómo tenemos que cortar la tela. Mira, en este caso la tabla mide 16,5 y lo que vamos a hacer es dejarle un centímetro por cada lado, es decir 18,5 para luego a la hora de pegar con la silicona doblar por un ladito un centímetro y por el otro otro. Aquí vamos a dejar cinco centímetros, por ahí, ¿vale? Para que nos llegue de altura la tela hasta aquí. Una vez que hemos medido la tabla y hemos dejado, como he dicho, un centímetro en los lados arriba y abajo, lo he pegado con silicona, ¿vale? Dejando un centímetro para, como veis, ponerle silicona. También podéis si queréis coserlo, ¿vale? Entonces ya estaría listo todos los lados. Quedaría perfecto. Y ahora de aquí metemos un poquito, que vamos a pegar también con silicona para que se quede salto. Pues ya hemos pegado la tela, ¿veis cómo queda? Aquí pues podemos meter pues alguna libretita, cuchara de madera, lo que cada uno quiera. Vamos a empezar a decorarlo. En este caso, vamos a ponerle piconela rosa. Vale. Y lo pegamos con silicona. Vale, pues ya le he pegado la piconela y le he puesto una puntilla también. Ahora, para terminar de decorar, le voy a pegar este corazón de madera. Cada uno lo que tenga por casa y lo que le guste para decorar su tabla. Se lo ponemos aquí. Perfecto. Y por último, pues sí, por si queréis colgarlo, pues se le puede poner un cordón. Yo la voy a utilizar para guardar mi boli. Y la limita. Y así quedaría la tabla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!